Era miércoles. Finalizaba lentamente el mediodía de Asunción, la cárcel de Emboscada, el lugar donde debían regresar nueve reclusos. Uno de ellos, Jorge Teófilo Zamudio González, conocido como Zamura, no tenía intenciones de regresar. Con la audiencia suspendida y logrando tener un teléfono celular en pleno Palacio de Justicia, Zamura, a las 7.20 de la mañana, ya sabía que no existía vuelta atrás. La orden estaba dada. El operativo rescate se ponía en marcha. Uno de los vehículos implicados en la balacera y posterior rescate rondaba el Poder Judicial, vigilando los movimientos para ver en qué momento atacar. Eran las 13.30 y la comitiva se disponía a salir. En Santísima Trinidad, otra comitiva también ya estaba en proceso de salida. La comitiva que infundía el terror. Dos patrulleras inicialmente escoltaban a los reos. Los reos eran trasladados sin cumplir con el protocolo que establece otro tipo de logística y movilidad a aquellos internos que son calificados de alta peligrosidad. Una quedó por el camino. Y de esa forma, el móvil penitenciario quedaba preso de toda vulnerabilidad. La comitiva estaba circulando en zona de la costanera norte, cuando una camioneta impacta bruscamente contra la patrullera que comandaba la comitiva. La escena se completa con la irrupción de otros tres rodados y con una lluvia de balas, rescatan a Samura. En el lugar, hirieron a tres personas y asesinaron al comisario Félix Ferrari, quien se encontraba en la primera camioneta. Los atacantes abandonaron la camioneta que utilizaron para iniciar la balacera y huyeron en tres vehículos. En la camioneta abandonada se encontraron numerosas evidencias, tales como emblemas de la Senad, uniformes falsos, hasta colchones inflables. El grupo que valeó a los policías tomó una parada previa, en inmediaciones del Jardín Botánico, donde abandonaron los vehículos, los incendiaron y en otros cuatro rodados se dispersaron en distintas direcciones. Lo que llegó luego fue la confusión en la zona. Armas en el techo, un celular que fue a parar a manos de un vecino y mucha gente asustada. Comenzaron una serie de allanamientos y rastrillajes en el Jardín Botánico y grupos de policías buscaban a los delincuentes casa por casa, mientras que Samura y sus séquitos ya estaban emprendiendo camino muy lejos de allí. Hasta el momento, en el departamento de Niembukú, tres hombres fueron detenidos como supuestos integrantes de la logística de rescate. De Samura, sin embargo, solo se tiene la foto.